Bien, Enrique García, de visita acá en la ciudad de Osorno, ¿primera vez acá? No, pero no venía hace muy muchos años. Muchos años. Como 20 años que no venía a Osorno, así que casi como por primera vez. ¿Ha cambiado mucho Osorno respecto a lo que fue la última vez, la última visita y lo que se puede ver ahora? Sí, hay cambios, se nota más progreso, no sé si sos bueno o no bueno, pero hay más progreso, hay más edificios, hay más tiendas. Estas son las mismas marcas que Citadina, Falabella, La Polar, La Farmacia Ahumada. Es como, bueno, se nacionaliza el comercio y las marcas son una sola. Bueno, nos homogenizamos en algunos aspectos. Esos mismos cambios que se pueden ver en la ciudad hoy en día, también se pueden ver en los medios. En los medios se está avanzando mucho, hemos visto una transformación de los medios tradicionales, como se le llaman los escritos, a lo que es el traspaso, la aposta que está tomando ya los medios digitales. ¿Y cómo ves esa transformación, esa conversión hoy en día? ¿Cuál es la misión que tienen los medios digitales hoy en día? ¿Y cómo ha sido para los medios tradicionales también enfrentar esa conversión? Lo más relevante es que hoy en día las personas, las audiencias, quieren interrelacionarse entre ellas, quieren interrelacionarse con el medio. Y la gran problemática que han vivido los medios tradicionales es que son de uno a muchos. y la internet, todo lo que es, las plataformas digitales lo que han hecho es precisamente generar las capacidades para que esta comunicación ya no sea necesariamente un broadcasting de uno a muchos, sino yo envío una cantidad de kilos de información hacia el otro lado y allá al otro lado no soy capaz de entender qué pasó, qué generó esa información en la audiencia. Hoy día los medios lo que hacen es que cuando yo mando esos kilos de información en un sentido, al otro lado hay alguien que los lee, que los mira, que los escucha, que los vive y que le pasan cosas con eso. Y lo interesante de estos medios digitales es que te permiten recoger de vuelta lo que ahí está pasando, que te permiten de alguna manera generar interacción, que te permiten generar vínculos de información, vínculos de emociones, vínculos de relaciones. Y empiezas a generar redes de conversación y redes de relación y obviamente ese es el gran activo de hoy día de las plataformas digitales, ese es el gran activo de internet, que en el fondo yo ya no tengo que esperar muchos días para tener una respuesta, sino que en el fondo mando una emisión y esa emisión inmediatamente tiene reacciones y en esas reacciones vienen de vuelta con comentarios, con historias, con reformulación de las hipótesis, con conversaciones que de alguna manera hablan en espacios de novedad que bajo los medios tradicionales no tenían ninguna cabida. Y esto está largo, esto ya tiene, o sea, no es que esto venga, esto ya llegó y viene súper fuerte, o sea, ahí uno mira los procesos de cambio informativo y claramente los medios tradicionales les ha costado entender estos fenómenos, porque estaban acostumbrados a decir el mundo se dibuja desde mi visión. Yo soy el que interpreto a la plaza pública, ya, y voy a la plaza pública, la miro, escucho, y eso lo proceso, lo interpreto y yo lo pongo ahí a la audiencia y digo, mire, en la ciudad está pasando esto, en la comunidad está pasando esto, hoy día eso ya no es verdad, hoy día eso dice de una verdad, que está bien, es una verdad, pero hay otro montón de verdades que interpretaron ese hecho de una manera distinta, que tienen otra cultura, otra historia para interpretar eso, que el medio tradicional lo mediaba de una determinada manera, en una determinada línea editorial, hoy día hay otro que lo mira en otra línea editorial. Y el mismo hecho tiene dos significados absolutamente distintos dependiendo quién está en un lado o está en otro, qué manera de mirar el mundo tiene, qué historia personal tiene con respecto a esa información, con respecto a ese contexto, con respecto a eso que ahí está ocurriendo.